La verdad es que no tengo mucha reflexión hecha al respecto de los asuntos más importantes, pero no solo para Estados Unidos, también para la Unión Europea y para el mundo en general, pues sería ser capaces de llevar a cabo una transición energética más o menos razonable en un mundo petrodependiente y basado en combustibles fósiles que está destruyéndose a sí mismo por esa adicción a los combustibles fósiles. Entonces, esa sería una forma muy buena de ayudar, pero no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero. Y sin embargo, estamos progresando muy poco en ese terreno.